Continuamos, llega Jesús Ramírez o no a la dirección de selecciones menores de la FEDEFÚTBOL. Luis Enrique Bolaños está en vivo en el proyecto GOL y nos tiene detalles. Adelante Luis Enrique. Gracias Jorge. Bueno, ya se confirma la noticia de que Jesús Ramírez no vendrá, no hubo un acuerdo. Se le dio pues todo el tiempo pertinente para que diera una respuesta y finalmente pues no se llegó a ningún acuerdo. Incluso se va a trabajar en buscar a los seleccionadores sub-20 y sub-17. Escuchemos a un Eduardo Lín, presidente de la FEDEFÚTBOL. sus citas, digamos, o sus compromisos que tenía ya y que de esa forma pues nos decía que no. Entonces, bueno, como dice don Mariano, nosotros tenemos plan B y C y D, ¿verdad? Entonces, nos abocamos de ahora en adelante a ese plan. Todos esos señores que tenemos controlados, el problema que teníamos anteriormente era que no podían empezar sino hasta enero. Entonces, por lo tanto, eso fue otro, digamos, otro punto para tomar la decisión también hacia don Jesús Ramírez en su momento. Ahora pues tendremos que tomar, de nuevo retomar los casos que tenemos y esperar a que empecemos a partir de enero. Bueno, esa sería nuestra posición en eso. Bueno, gracias. Bien, ahí teníamos las palabras del presidente de la Federación Costarrizante de Fútbol. Con esto, Jorge, se confirma la noticia de que Jesús Ramírez no vendrá y a partir de enero ya se va a trabajar en un supervisor, buscar un supervisor de selecciones nacionales y por ende el entrenador de la selección sub-20 y sub-17 para los procesos comidas al año 2015, Jorge. Perfecto, Luis Enrique, gracias por este detalle.